Ah, buenas noches. Yo estoy en la clase número 7 de cómo mantener la liberación del nivel 2. Ahí se habla, dice que cuando el demonio sale anda por lugares secos y siempre va a regresar. Por eso es que el hermano Roy aconseja que debemos tener las puertas cerradas a eso. Él habla de un caso y pone un ejemplo de una persona que le hizo una liberación a los 7 meses lo vuelve a llamar porque se vuelve a sentir opresionado. Pero él tenía una puerta abierta y por eso los demonios regresan y vuelven a las personas a sentir la misma ansiedad y la misma opresión. Él habla de 11 pasos muy importantes que son necesarios para mantener la liberación. El primer paso, él habla de que la clave es Jesucristo. Si usted va a hacer una liberación, ponga la mirada en Jesús. Eso es importante, ¿verdad? Tomar el hábito de estar siempre en oración y él habla de que la oración tiene que ser ferviente y con autoridad. Escuchar música cristiana y mantener un ambiente de alabanza. Eso es muy importante. Estudiar la palabra de Dios, que es número 4, porque esa es la base. En la palabra de Dios está todo. Hágase miembro de una iglesia. Una persona no puede estar fuera de la iglesia. La iglesia es el ambiente donde las personas tienen que desarrollarse y porque ahí es donde Jehová envía bendición. Servir en la iglesia. Ponga sus dones al servicio de la iglesia. Siete, convivir con los hermanos de la iglesia. O sea, mantener una relación con la gente de la iglesia es muy importante. El número 8, ayudar a ser libres a otros y usted debe mantenerse en santidad y libre de demonios. Eso es importante para nosotros poder trabajar y ayudar a otros también en la liberación. El número 9, hay que dejar las malas amistades. De verdad que eso es importante porque las malas amistades, como habla el proverbio, corrompen. Y el número 10, si uno deja las malas amistades, tiene que tener nuevas amistades, amistades sanas. El número 11, que me parece sumamente importante, dice si caemos inmediatamente. Si caemos y pecamos, inmediatamente recurrir al Señor, pedir perdón y pedir que la sangre de Jesús nos limpie. Arrepentirnos, pedir perdón y que la sangre de Jesucristo nos limpie y seguir adelante y no permitir ninguna condenación. Y seguir adelante en la gloria, seguir en gloria. Entonces, estos son los 11 puntos, 11 pasos que él habla sobre cómo mantener la liberación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.